La mecánica es la misma. En esta cuadra fueron cuatro autos, solamente en esta cuadra, siete en la zona. Acá vas a ver que le falta la rueda del lado del acompañante, en la parte de adelante, y del otro lado, que es de la parte del conductor, pero de la parte de atrás, le falta la otra rueda. Le han sacado entonces, digamos, las ruedas de esa manera, de un lado y del otro, de adelante y de atrás. ¿Lo dejan apoyar en un taco o algo? O así, como queda. No, los dejaron así nomás. Es más, mira, te vamos a mostrar el segundo, vamos a caminar rapidito, porque están un poco lejos entre cuadro y cuadro. La verdad es que muchos de ellos ya lo han llevado, digamos, han podido solucionarlo con la rueda de auxilio. Ruedas que les han prestado también, de esa manera. Y si no con la grúa, ¿no? Pudieron solucionarlo en el momento e irse... Sí, también, o irse... Recién nos contaba una mujer, una señora que le habían robado también ruedas, y que el seguro no le entraba el auto, porque había sido en la calle. Entonces, tuvo que ir a buscar, claro, tuvo que ir a buscar ella misma, digamos, a raíz de la solidaridad de los vecinos, que le prestaron una rueda de auxilio también, y lo pudo entrar a su casa. Sí, exactamente. Fíjate acá, Fede, este es el lado que quedó en el aire, porque todo el peso está apoyado del otro lado. Me preguntaba si le habían dejado algún taco o no. Sí, no es nada. Realmente está todo el peso del auto puesto en este. Fíjate. No, no, la tienen reclada, además rápido, ¿no? Ahí se puede ver. Mariana, ¿en cuánto tiempo hicieron eso? Esto fue en la madrugada, fue rapidísimo. Según lo que dicen algunos testigos, se manejaban una partner, una Peugeot Partner, lo hicieron a las horas de la madrugada, pero esto no es la primera vez que pasa. En esta cuadra específicamente sí, pero en la zona no, y ha pasado incluso durante la mañana. Hay vecinos que denunciaban que entre las 9 y las 13 horas dejaban de circular el patrullero y aprovechaban para hacerlo. Perdón, señora, ¿le pasó a usted lo de las ruedas? No, ni idea. No, ni idea. Pasa... No, no, ni idea. Listo, gracias. No, quería preguntarle justo porque esta zona suele ser bastante tranquila, pasan los vecinos, aprovecho para preguntarles, porque justo los dueños de los autos en estos momentos no están para preguntarles específicamente a ellos, pero sí nos contaron otros vecinos que no querían salir en cámara cómo era la mecánica. Es decir, por ejemplo, la spin que estaban viendo primero, sucede que tienen un garage ellos. Ayer, perdón, antes de ayer, la mujer que lo maneja, como había llegado tarde y por temor a una entradera, fíjate la elección que tuvo que hacer. Ella dice, bueno, esta zona suele ser complicada, yo prefiero por una cuestión de seguridad dejarlo en la calle e irme. Y exponer las ruedas. En la calle, y en realidad ella vive a la vuelta, y ahora le faltan las ruedas. Igualmente dijo que prefería pasar por esto a pasar por una entradera y por eso es que ella decide... Bueno, no podemos, no podemos acostumbrarnos, ¿no? Es como el mal menor, más bien. Bueno, es una... Claro. Bueno, esa es una decisión muy personal que me cuenta ella, que lo, digamos, que había tomado de no querer exponerse a una alta hora de la madrugada, de entrar a un garage, entonces por eso dejó el auto. El tema es que, bueno, fueron cuatro autos en esta sola cuadra, les decía, siete en la zona. Se llevaron en total 16 ruedas. 16 ruedas. 16 ruedas. En un rato nada más, se actuaron muy rápidamente. Una señora nos contaba también que uno de los problemas que ellos tienen aquí es la barrera, dice que se hace una zona muy insegura. Bueno, de alguna manera le daba esa razón para decir que de alguna manera propiciaba que robaran las ruedas. Bueno, lo cierto es que no es algo que pasa ahora. Estamos hablando también de la zona de Aedo, en la zona de Morón y en Ramos Mejía. También podemos saber que una de las cámaras de esta casa es la que capta algo del movimiento, pero que no es demasiado nítida para poder tener demasiada información. Por otro lado, también tenemos la información de que se pudo identificar a un grupo de personas que están en estos momentos en González Catán, en la comisaría de González Catán, que se les encontró 16 gomas en su poder. Y que podrían ser las personas que estuvieron vinculadas directamente con esto. Sí, pero, por supuesto, esto todavía tiene que ser confirmado si claramente estamos hablando de esa modalidad. Señores del barrio, ¿vió lo que pasó con los autos? No, pero me comentaron, una cuadra, una noche, ocho coches, dice que sacaron las ruedas. ¿Usted es de la zona? Sí. ¿Había pasado, digamos, de estas características antes? Sí, por todos lados pasa por acá, siempre. A ver, ¿por qué pueden elegir, cree usted, que eligen esta zona para llevarse las ruedas? No tengo idea. Hoy en día, no me lo sé. Acá hay muchos coches que dan afuera también, ¿viste? Acá siempre hay coches afuera, todos los coches nuevos, como ves, y siempre pasa esto por acá. Bueno, pero también la confianza de decir es un barrio tranquilo, es un barrio lindo, dejan el auto afuera. Tranquilo, sí, siempre fue tranquilo. Pero, ¿viste, robos en todos lados? En todos lados. Sí. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, que te buenas tardes. Bueno, lamentablemente lo que está pasando mucho hoy en día es aprovechan la ocasión también. Estamos viendo que realmente es una cuadra que tiene autos lindos, digamos, bien modernos, que están estacionados todo a lo largo de la cuadra, también a la vuelta, con muchísimo tránsito también, Fede. Eso también es importante destacarlo. Durante el día hay mucho movimiento. Pero durante la noche, claramente, este movimiento baja y ahí es donde los delincuentes aprovecharon, entonces, para hacer este robo de 16 ruedas. ¡Qué barrio! Exactamente, ese fue el monto, digamos, de lo robado. Así que los dejamos aquí, Fede, con esta imagen de lo que son estos autos que quedaron así como los ven. Otros pudieron, sí, decíamos, ponerle rueda de auxilio y pedir prestada otra rueda de auxilio y dejarlos adentro de la casa. Y de esa manera, hasta que el seguro les pueda dar las ruedas. Eso sí, el seguro tarda hasta dos meses para reponer una rueda. Así que, o armarse de paciencia o a pedir justamente prestada alguna rueda de auxilio de alguien que quiera o que pueda prescindir de ella por un tiempo y de esa manera poder seguir la vida diaria, ¿no? ¡Qué barrio! Pero es increíble que el vecino tenga que, primero, la que vos nos contabas, elegir el mal menor. Bueno, expongo el auto por temor a la entradera, la llave, la tuerca de seguridad también para que no te roben. Digo, hay que seguir el circuito, ¿no? Acá hay un circuito negro, ilegal, en el cual se venden estas ruedas que se roban. Digo, primero, no comprar ruedas que no sabemos de dónde vienen, originales. Y, segundo, que las autoridades, no somos nosotros, ¿no? Son las autoridades, son los investigadores los que tienen que ir directamente a esos lugares, ¿no? Ahí día ya.